Hola padres de Andrew J. Brown Academy, esperemos que hayan tenido unas buenas vacaciones, feliz año nuevo. Solamente les queremos hacer saber estos anuncios. Es muy importante que la asistencia de los estudiantes que estén presentes todos los días, ya que estamos en camino para tomar los exámenes de I-STEP y I-READ, que comenzarán el 27 de febrero. También les queremos recordar que la tutoría comienza esta semana, así que los estudiantes que fueron invitados anteriormente se van a quedar. Si no sabes si esos estudiantes se siguen que se va a poder quedar, por favor de llamar a la escuela y hacernos la pregunta a nosotros o a los maestros. También les queremos recordar que estamos vendiendo los suéteres de la escuela. El dinero se entrega este viernes 12 de enero, así que esta será la última vez que se vendan los suéteres. También no olviden de inscribirse o bajar la aplicación de la escuela que es AJB Media APP. Una vez más es AJB Espacio Media Espacio A-J-A-P-P. Esperamos que tengan una buena semana. Muchas gracias. Hasta luego.